Para hacer grandes producciones de comidas, te recomendamos la cortadora de vegetales de un HPI de 750 watts de Italux para cortar toda clase de vegetales. No importa si el vegetal es duro o blando, de la misma manera acá tenemos cebolla, batatas que cortamos finamente para hacer batatas fritas o batatas paile, cortamos zucchini fina para hacer omelette, papas en redondos y también para hacer ensaladas podemos tener acá cortado en juliana. Acá tenemos también calabaza, los alimentos que uno quiera puede cortar en la cortadora de vegetales de Italux. Muy fácil de usar y muy fácil de limpiar. Tenemos cinco discos en los cuales podemos mostrar todos los cortes que podemos hacer. Por ejemplo, yo corté esta berenjena bien fina para hacer una lasaña vegetariana.